Fernando, buenos días, ¿Cómo estás? Querida Lucelena, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos y amigas del auditorio, como tú bien dices, hay información ahora sí que recién salidita del horno en temas económicos, Lucelena, y déjame platicarte primero lo que pasó el día de ayer en los Estados Unidos, porque la el Banco Central de allá, que es la Reserva Federal o la FED, como se le conoce normalmente, pues hizo un movimiento en su tasa de interés, no hubo sorpresas, porque ya todo mundo esperaba que allá en Estados Unidos aumentara veinticinco puntos base la tasa de interés, llegan allá al cinco por ciento, y esto con el objetivo que hemos platicado que tienen casi todos los bancos centrales de los países, Lucelena, que es pues tratar de seguir controlando la inflación en ese país, lo han logrado porque sí ha venido a la baja, y con este aumento de veinticinco puntos base que te digo llegan al cinco por ciento, pues bueno, se busca que a final de cuentas ya quede listo todo el tema de la inflación, y el presidente de la Reserva Federal, que se llama Jerome Powell, dijo que bueno, todavía puede haber algún aumento ahí pequeño en las próximas, en el próximos meses de veinticinco puntos base, es probable que lleguen a cinco punto veinticinco, ¿cómo nos impacta acá en en nuestro país que allá en Estados Unidos aumenten la tasa de interés? Bueno, pues primero que nada, en la próxima semana el Banco de México se va a reunir, y lo más probable es que también vuelvan a subir la tasa aquí en México, en veinticinco puntos base, es decir, que les copiemos la tarea allá en Estados Unidos, y que quede nuestra tasa de interés en once punto veinticinco por ciento, Luz Helena. Grave, grave la situación, era lo que justamente apenas te iba a preguntar, Fernando, ¿cómo nos impacta a nosotros aquí en nuestro país este este movimiento en lo que es la tasa de interés en Estados Unidos? Pero aquí tenemos también temas interesantes, y tú comentabas hace un momento, recién saliditos del horno, y es la estadística de inflación con las que amanecimos este jueves, aquí a nivel nacional, Fernando. Así es, así es, Luz Helena, a las seis de la mañana, el Inegi publicó la inflación en la primera quincena de marzo, y ¿qué crees? Muy, muy buenas noticias, ¿por qué? Porque ya definitivamente sí se ve una tendencia a la baja en la inflación, claro, todo tiene dos caras, Luz Helena, como como en las monedas que tienen dos caras, te cuento, la inflación en la primera quincena de marzo, en comparación con la última de febrero, creció cero punto quince por ciento, y llegamos a una inflación anual de siete punto doce por ciento. Ojo, los especialistas pensaban que íbamos a estar en siete punto veinticuatro, es decir, mucho menos, mucho menos de lo que se esperaba, son muy buenas noticias, ¿por qué bajó la inflación? Porque hubo una reducción fuerte de precios, Luz Helena, en frutas, en verduras, en pecuarios, y en temas de energía, esto es muy, muy bueno. ¿Qué fue lo que más subió en esta quincena, en esta primera quincena de marzo? El transporte aéreo se fue para arriba como diecisiete por ciento, el limón también muy, muy caro, quince por ciento, y los viajes en paquete, yo creo que todo mundo está, pues obviamente comprando su paquete de Semana Santa, Luz Helena, cuatro punto ochenta y seis por ciento. Sin embargo, lo que bajó más en la quincena, y esto es muy bueno para la dieta, Luz Helena, los nopales, el jitomate, la lechuga, y la col, fueron lo que más bajó, y pues bueno, con estas buenas noticias, lo que no es tan bueno, lo que te decía yo, la otra cara de la moneda, es que el tema de alimentos, bebidas, etcétera, todavía traemos una inflación anual de casi trece por ciento, por lo que pues obviamente, si bien es cierto, vamos a la baja, hay que estar muy al pendiente de la información, Luz Helena, que la estoy dando a conocer todos los días, casi en tiempo real, en arroba finanzas en fa, en Twitter, Instagram, para que nuestros amigos y amigas del auditorio nos sigan ahí, en arroba finanzas en fa. Gracias, Fernando, por esta información, y esperemos que de verdad estos números quedan a conocer hoy de manera oficial, y que nos estás comentando, se traduzcan poco a poco en el poder adquisitivo, que cada día pues nos alcance para un poquito más. Exactamente, Luz Helena, y estaremos muy al pendiente la próxima semana de el aumento en la tasa de interés de nuestro país, que yo creo que va a volver a ser de veinticinco puntos base, ¿para qué? Para que la inflación siga bajando, se siga controlando, y podamos estar en unos niveles del cinco por ciento a final de año, que sería un un gran logro del el Banco de México, Luz Helena. Gracias por esta información, Fernando, y esperamos que así sea. Gracias por estos minutos, y te escuchamos la próxima semana.